Hola amigas, bienvenidas a una enseñanza más aquí a Viviendo con el Muná en Subletorá. Todo es para bien. Soy Hazza Shoshana y en esta semana vamos a estar leyendo la Parashah de Balak. Es una parashah muy interesante porque como ya la mayoría de nosotras sabemos la historia, el pueblo judío todo el tiempo ha tenido gente envidiosa, gente que los odia con tanta pasión y que han querido destruirlos pero no han podido ni podrán porque Hashem está con su pueblo amado. Y bueno queridas amigas aquí quiero empezar a hablarles un poquito de la Parashah Balak y Bilam. Son los dos grandes personajes que están en contra del pueblo israel, el pueblo judío. Bueno para empezar Balak era un hombre de Moab que odiaba al pueblo judío pero tenía tanto miedo también de ellos porque sabía que el pueblo judío había derrotado a tantos países, a tantos enemigos que tenían tanto envidia y querían destruir al pueblo y no pudieron hacerlo. Al contrario, el pueblo israel siendo un pueblo, un país más pequeño de todos, aún así el pueblo israel ha sobrevivido a muchas guerras, ha sobrevivido a, le pudiera hacer una lista de todos los países que ha sobrevivido el pueblo israel pero todo el tiempo ha sido con la mano poderosa de Hashem Yitbaraj que ha estado con su pueblo. Y así queridas amigas, este hombre Balak quiere maldecir al pueblo de Israel porque lo quiere destruir ya que tiene miedo de él y contrata a un hombre, a un hombre que es Bilam, es un profeta del mundano, un profeta del mundo que era un brujo que sabía mucho, mucho, sabía muchas cosas, tenía mucha sabiduría y él lo contrata para que maldiga al pueblo israel pero tenemos que saber que también Bilam tenía una pasión, un odio fuerte también, odiaba al propio Hashem, a Hashem Yitbaraj le tenía tanto odio y también a sus, al pueblo judío. Resulta que como le tenía tanto odio a Bilam pues también un día, cuenta que un día en la mañana siempre estaba viendo y supervisando con su mal ojo mirando a ver qué hacía el pueblo judío mal para ir con el chisme a decirle a Hashem mira, mira tus hijos, mira tu pueblo cómo se está comportando, mira hicieron mal y salían muy temprano en la mañana a chismearle a Hashem del pueblo judío para que, para poder maldecir al pueblo porque como ustedes saben queridas amigas nadie puede maldecir al pueblo de Israel si el pueblo de Israel está siempre haciendo los mismosos y los mandamientos y también está con Hashem. Entonces, pero él siempre andaba buscando algo que estuviera haciendo mal el pueblo judío para poderlo maldecir, ir con Hashem con el chisme y decirle sabes qué, tu pueblo está así asado y está haciendo mal entonces déjame maldecirlo. Pero salió en la mañana como les decía muy temprano y les, a chismearle y resulta que así como salió tan deprisa en la madrugada a decirle a Hashem que el pueblo no estaba haciendo bien y todas esas cosas negativas como todo un vidioso y un mal de ojo puede ver entonces Hashem le dijo sabes qué, le dijo no puedes maldecir al pueblo porque este, así como saliste tú de rápido tan temprano de madrugada a venir a decir estas cosas de mi pueblo este, quiero decirte y siento mucho que Abraham Abinu ya expió por todo esto del pueblo y él en la mañana temprano cuando le dije que fuera a entregarme, a sacrificarme a su hijo Isaac tan temprano en la mañana, él me obedeció y fue y lo hizo sin preguntar nada obedeció, me obedeció y hizo esta aquedad así es de que por eso que tan grande que hizo Abraham por su pueblo por Hashem él ya está expiado todo esto por el pueblo de Israel así es de que no puedes maldecirlo porque ya Abraham ya hizo por ellos así es de que no puedes y así es de que Bilán pues se tuvo que regresar y sin poder maldecir al pueblo y así en muchas ocasiones siempre estaba tratando de buscar algo, algo para poder maldecir al pueblo pero Hashem nunca no le permitió porque Hashem ama a su pueblo y siempre va a estar buscando queridas amigas hasta de lo más, la herramienta más o menos significante que tengamos cualquier misbot por más insignificante que hayamos hecho él lo va a estar buscando para poder este para ayudarnos a nosotros para ayudarnos a nosotras a que no seamos este maldecidas ni nada porque todas las bendiciones, todas las maldiciones se convierten en todas las maldiciones se convierten en bendiciones para su pueblo y somos, tenemos el poder de hacer eso, de cambiarlo todo entonces por eso es que Hashem siempre como nuestro padre amoroso que nos ama tanto él solamente, él todo el tiempo está buscando una herramienta para justificar a su pueblo, a sus hijos y no tan solo que nada, no nada más de las misbos que hacemos en este tiempo, en el presente sino que también se fija en las misbos que vamos a hacer en el futuro y las toma en cuenta para que no caigamos en mal para que podamos tener las bendiciones que nos corresponde y que tenemos que tener y entonces Hashem siempre está mirando todo lo bueno en nosotros y nos justifica porque somos su pueblo amado así nosotros también queridas amigas y nosotros obedecemos a Hashem siempre por eso es necesario que estemos buscando, buscando hacer buenas acciones estudiando Torah y haciendo buenas acciones mis bots todo lo que esté en nuestro alcance hacer todo bueno y bueno para que así no haya nadie que te venga a acusar o que te venga o que le venga a decir a Hashem mira tu hija como está mira tu hija como está haciendo de mal mira tu hija como está de envidiosa mira como tu hija está viendo mal a los demás mira como tu hija está viendo mal a los demás mira como tu hija cosas así Hasbe Shalom tenemos que parar con todo eso de estar mirando con mal de ojo y estarnos quejando de las cosas de los demás si si no si todo es es bueno todo es de Hashem y todo es bueno tenemos que mirar con buen ojo todo eso a excepción de que si hay algunas personas que son infiltradas diciendo que son judías porque puede pasar eso conocen personas ustedes así pueden pasar personas que no son judías y llegan a los a las congregaciones haciéndose pasar que quieren hacer conversión entre comillas y quieren las cosas del judaísmo pero la única pues la única finalidad de estas personas son para robar y llevar información y estar este enseñando las cosas quieren hacer líderes quieren ser líderes y a eso entran pero ya van con un mal de ojo ya van mirando todo mal y quieren enseñar a los demás al propio pueblo judío a las demás que están haciendo que van con un corazón sincero que verdaderamente si quieren quieren ser judías y si quieren ser conversión pero hay personas infiltradas así que los toma y los quiere enseñar y enseñan y no son judías entonces eso tenemos que evitarlo porque no vas a prosperar con esas personas y no vas a vas a estancarte siempre tanto en espiritual como en lo material bueno queridas amigas entonces para el pueblo tenemos que saber que Hashem siempre está con nosotras protegiéndonos protegiéndonos pero si nosotros si nosotras estamos llevando bien la Torah con buenas acciones con buen ojo como siempre les digo no va a pasar nada que nos pueda tocar no nos pueda llegar y aquí este vemos que explica los sabios nuestros sabios los hajamim nos enseñan que el pueblo de Israel tiene una plena y por eso no anda por la vida en busca de adivinos y hechiceros que le que le deparen el futuro así es de que la inmunidad del pueblo es tan grande que sabe que su futuro es bueno sin necesidad que alguien le diga lo que va a suceder y Hashem le concedió al pueblo todas las herramientas necesarias para poder tener una vida feliz y solo una persona que no las conoce recurre a la bajeza de las interpretaciones de un ser mortal bueno queridas amigas hasta aquí las dejamos y nos vemos en la próxima si te ha gustado la enseñanza puedes dar un dedito para arriba y suscribirte si no lo has hecho pues Hashem nos vemos en el próximo en el próximo video y las amo un montón y hasta la próxima Shalom Shalom